Bueno, el objetivo se logra, México está en el mundial que se va a celebrar en Turquía, venciendo a Jamaica, faltan las semifinales, que es como el colofón de este premundial. Y la final. Y la gran final. Semifinales el viernes primero, Estados Unidos contra Cuba, esto ya va a ser en el estadio Cuauhtémoc, a las cinco de la tarde, y posteriormente México que estará enfrentando a El Salvador, equipo al que ya venció. La revelación le ganará Estados Unidos. Yo creo que sí. No sé por qué noto cierto sarcasmo. No, no. Intención del comentario. No, no estoy preguntando. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Ha jugado mejor este torneo. No, yo creo que no. Yo creo que va a ganar Estados Unidos, fíjate. Al menos en resultados en este torneo ha sido mejor Cuba que Estados Unidos. Creo que los rivales le han exigido un poquito más a a los norteamericanos, pero pero tienes razón. Yo te apuesto. Yo te apuesto diez contra cinco. Le voy a Estados Unidos. Usted le va a diez a cinco. Guau. Ah, hombre. Oye, se lo acepto. Estados Unidos ya perdió incluso en este torneo contra. Canadá. No, a Canadá. A Canadá lo derrotó. Cuatro dos. Cuatro dos. Ahorita recuerdo contra quien perdió. Cuba tiene paso ahí. Y me da diez a cinco. Entonces, por supuesto que lo tomo. Ok. Yo también creo que van a ganar los gritos. Claro. No me atrevo a ponerte ninguna apuesta en la mesa. Pero sí, creo que que de Cuba inclusive a más base de de garra que de buen fútbol sacan el último resultado que terminan haciendo lo que es lo que cuenta. El papel es bueno. Pero si veo más escuela en el equipo de Tabo Ramos, si veo. El papel es bueno. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Estados Unidos va a perder por lo menos a cuatro jugadores importantes que eran titulares porque los requieren sus equipos en Europa. Ya terminaron, ya lograron. Tabo Ramos lo dijo. Teníamos una presión tremenda porque no habíamos calificado al anterior mundial. Ahora lo logramos y deja ir a cuatro jugadores. Entonces, eso finalmente ya digamos, Estados Unidos está mucho más relajado. Tiene el boleto. No, más debilitado, no. Relajado. Bueno, debilitado y relajado. Yo no sabía. Yo no sabía que se han ido cuatro. No, bueno, señor. El poder, la información es poder, por eso le tomé la. De todos modos, va a ganar Estados Unidos. Bueno, está bien. Bueno, yo le voy a Estados Unidos. Y México posteriormente a las ocho de la noche, a las, a las ocho de la noche del viernes, estará enfrentando a El Salvador. Vamos a ver el trabajo de Ernesto Romero. A El Salvador. A El Salvador, sí. Quien estuvo ayer en la conferencia de prensa posterior al partido y en algunas entrevistas con los protagonistas de esta historia. Sí, sí. Gracias a Dios, mira, se capitalizó el trabajo de de dos años, ¿No? Un proceso largo. Con las entrevistas, vamos a ver si las, si las podemos recuperar. No, ¿Verdad? Bueno, ahí está. En un momento más, en un momento más iremos. Y la final, señor, se va a jugar primero el partido por el tercer lugar, el domingo, a las tres de la tarde y a las seis está programada la final Estadio Cuauhtémoc. Los boletos ya se están repartiendo. Ahora sí, ya tenemos las entrevistas, vamos a verlas. Gracias a Dios, mira, se capitalizó el trabajo de de dos años, ¿No? Un proceso largo y se resumía en un solo partido, que es el día de hoy, claro, ya habiendo pasado los primeros dos, lo comenté del principio, que íbamos paso a paso, hubo un poco de estrés al principio, ¿No? Vieron que estaban muy, muy encerrados, muy organizados defensivamente, marcando a corona personal durante todo el partido, incluso con el tercero, no modificaban ahí su esquema, entonces no es sencillo. No, no, hay que pensar, ahora ya tenemos el paso, ahora lo importante es ser campeones, ¿No? No estamos para menos y vamos a lograrlo. Bueno, pues, lo importante era quitarse las patadas, hay que pensar en el siguiente partido, ya logramos el objetivo, que era clasificar al mundial, ahora esperar a Salvador. Palabras de estos protagonistas, decíamos, ¿No? El domingo, bueno, primero el viernes tendrá que superar. Me llama la atención en las declaraciones que uno de los jugadores dice, ahora hay que ser campeones porque no estamos para menos, es decir, se tiene el objetivo, que es la calificación al mundial, pero yo creo que hasta tiene que ver el hecho de que la afición haya llenado el estadio en estos tres juegos, para que el jugador diga, estamos para para ganar el campeonato. Ah, claro. Ya te puedes poner en el plan de, pues, ya estoy calificado, juego con otro equipo, a lo mejor cuidar a algunos jugadores, pero dale. Desde jóvenes hay que enseñarlos. De que van a. Hay salir a ganar. No, sí, señor, pero es que eso a veces provocaría que sucede si ya que no se pelea nada, hay una lesión grave. Tiene sus riesgos también el cuando ya tienes en la bolsa el objetivo seguir saliendo a buscar algo. Ahora, Miguel. Que pues el el ganar el campeonato, digo, es el mejor equipo, sin duda. No, 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 espera. Aquí hay un un tema importante. El ganar el campeonato te da la posibilidad de ser cabeza de serie. Sí, sí, desde luego. Y evitas rivales complicados. Completamente de acuerdo. Pero así no lo pensó Estados Unidos. Y Estados Unidos ahora ahora te voy a decir estos estos chicos no no nadie frena su entusiasmo de veras propio de la edad además. Están en la cancha y qué bárbaros. Muy bien. Bueno, sí, viene el color. Vamos a ver el color que nos preparó nuestra compañera Ingrid Martínez, don Enrique. Adelante. Esta noche el Gautemoc se viste de verde, pues juega México contra Jamaica. Vamos a ver qué tal se la pasa a la gente y qué piensan de esta organización del evento. Va, cuénteme, ¿cómo se va? Ya una vez que entremos vamos a ver qué tal está. Muy bien, no ha habido ningún problema. Que yo sepa no ha habido pleitos. ¿Cómo se llama? Juan José Saldívar. Don Juan José, ¿qué opina de la organización del evento hasta el momento? Pues en términos generales bien. Un poquito de falta de facilidad para adquirir los boletos. Y Víctor Manuel, ¿qué opinas de la organización del evento hasta el momento? Pues que México va súper bien y queremos que llegue a ser campeón. Oye Nayeli, ¿qué opinas de este evento? ¿Cómo va? ¿Vienes a apoyar a México? ¿Cuánto vamos a quedar? Vamos a quedar 3-0 igual que el último partido y pues vengo a apoyar con todo lo que da México. Don Iván, ¿cómo ve este evento? ¿Qué tal está? ¿Cómo le ha parecido? Muy bueno, muy bueno. ¿Cuánto queda México hoy? 3-0. El partido ya va a empezar y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a ver cómo México le va a ganar a Jamaica, ¿o no es así chicos? ¡México! ¡Locéano, no quiero! Para Tribuna Deportes, Ingrid Martínez y en la cámara pocas. Gracias. Ingrid Martínez. Ingrid Martínez.